1 verso 8 y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros, procedamos pues astutamente con ellos, no sea que se multipliquen y en caso de guerra se unan también contra los que nos odian y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra, verso 22 entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo todo hijo que nazca de los hijos de Israel lo echaréis al Nilo, al río Nilo y a toda hija las dejaréis con vida, capítulo 2 verso 1 un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví y la mujer dio a luz un hijo y viendo que era hermoso lo escondió por tres meses pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo tomó una cestilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y entonces puso el niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera al abrirla vio al niño y aquí el niño lloraba y le tuvo compasión y dijo este es un niño de los hebreos entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón quieres que vaya quiere que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe el niño y la hija del Faraón le respondió si ve y la muchacha fue y llamó a la madre del niño y la hija del Faraón le dijo llévate a este niño a este niño y críamelo y yo te daré un salario y la mujer tomó el niño y lo crió cuando el niño creció ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés diciendo pues lo he sacado de las aguas amén pueden sentarse Aleluya mi hijo no es egipcio es hebreo ese es el tema de nuestra reflexión en esta oportunidad hoy es día de las madres en la república dominicana y no tengo dudas de que por encima de las circunstancias difíciles que tenemos en materia de salud un gran número de personas han hecho esfuerzos para ir a ver a su madre o lo harán en las próximas horas para rendirle honor quizás le hacen una llamada sobre todo para expresarle agradecimiento por traerle al mundo es lo natural y es lo que se espera que haga un hijo en el año 2013 prediqué dos mensajes utilizando como base la conducta de una mujer llamada Jocabet de la tribu de Levir quien no tuvo muchos reconocimientos en su sociedad no fue una gran profesional ni siquiera una comunitaria destacada pero si fue una madre fuera de serie porque cumplió el propósito de Dios al ser madre verdaderamente de sus hijos sobre todo en el caso de Moisés quien nació en el momento más difícil de la persecución como leíamos en los versos al iniciar esta reflexión Moisés nació en el momento más difícil de persecución pero Jocabet dice la Biblia que no se rindió en ser la madre de su hijo y aprovechó las puertas que Dios en medio de las circunstancias difíciles le abrió fue capaz de influir en la vida de este muchacho aunque legalmente Moisés estaba llamado a ser un príncipe egipcio por esa razón el tema que le hemos puesto a estas palabras mi hijo no es egipcio es hebreo es prácticamente una declaración una declaración que refleja el pensamiento de una madre comprometida con su hijo el pensamiento de una madre que tuvo que vivir en el palacio del faraón o de una madre que tenía un hijo que tuvo que vivir en el palacio del faraón expuesto a todo lo que allí se hacía con una presión permanente para inculcarle para inculcarle formarle con una identidad diferente y creo que debemos reflexionar en ese ejemplo sobre todo hoy que Egipto no es solo un reino enemigo sino un sistema que impone sus valores y sus criterios al margen de lo que nosotros pudiéramos querer o desear para nuestros hijos y la pregunta que el Espíritu Santo ponía en mi corazón van en esta dirección ¿estamos dejando que Egipto imponga una nueva identidad de nuestros hijos? ¿qué estamos dispuestos a hacer para evitarlo? ¿queremos retener a nuestros hijos o se lo dejamos a Egipto que haga con ellos lo que quiere? las circunstancias como decía ahorita en las que nació Moisés fueron circunstancias muy difíciles que quizás nadie de los que me está escuchando en este auditorio puede imaginársela perfectamente porque nunca le ha pasado por la mente una terrible persecución se había desatado en contra de los judíos quienes eran extranjeros en tierra de Egipto y el rey faraón o el rey de Egipto el faraón no conocía la razón ni tenía compromiso con lo que había llevado a esta gente a vivir allá si vemos la historia bíblica sabemos que Dios llevó a Jacob y a su familia a vivir en Egipto en medio de una crisis alimentaria en medio de un tiempo de crisis total y Dios lo llevó y puso en gracia a José mediante todo el proceso aquel que relata el capítulo los capítulos creo que 37 en adelante del libro de Génesis José uno de los hijos más chiquitos de Jacob fue el instrumento tuvo unos sueños Dios lo usó para interpretar sueños llegó al palacio del faraón Dios lo guió para convertirse en el hombre número dos más poderoso del reino egipcio y así llega esta familia que luego se convierte en el pueblo judío ahora en este momento había un faraón que ni conoció a José ni se recordaba de José habían pasado casi 400 años en 400 años para él pasan muchas cosas yo estaba meditando los otros días de que en 10 años hay tantas cosas que pasan que uno piensa que han pasado 50 o 100 años imagínense en casi 400 años llegó un faraón que no sabía de José ni le importaba y que vio en el pueblo judío una amenaza una amenaza a sus intereses y como leíamos dijo esta gente no son de nosotros se han multiplicado y un día de esto se van a rebelar contra nosotros se llenó de temores y preocupaciones por el crecimiento y el desarrollo de los judíos en su tierra aunque no se preocupó por saber cómo habían llegado y por qué se habían establecido allá hermanos y amigos el faraón sintió envidia de los judíos y aquí el Espíritu Santo llamó mi atención sobre una realidad que nosotros como pueblo de Dios debemos tener presente el pueblo de Dios siempre será envidiado por los egipcios porque los efectos de la gracia y el favor divino en sus vidas siempre despertará la envidia de los que no son pueblo de Dios hermanos yo pudiera decir que eso es un axioma yo pudiera decir que esa es una verdad que no necesita ser explicada es un absoluto la gracia y el favor de Dios operando en nuestra vida despierta la envidia de los que no le sirven al Señor y ellos ni siquiera muchas veces lo entiende ahora yo prefiero eso a tener otro tipo de problema yo prefiero que me envidien porque Dios está conmigo a que me amen porque el diablo dirige mi vida yo no sé si hay alguien aquí que piensa como yo un decreto de faraón fue que echaran al río todo niño varón de los hebreos que naciera dentro de de su territorio y dejaran vivas a las niñas Moisés nació en esa situación y después de esconderlo por tres meses su mamá la única salida que tuvo fue colocarlo en una canasta y lanzarlo al río para ver si de alguna manera se podía salvar yo quiero decirte algo que también el Espíritu Santo ministró mientras meditaba en esto y es que las circunstancias difíciles no determinan el destino profético de un niño sino que la voluntad de Dios está por encima de esa circunstancia las circunstancias no determinan lo que va a pasar contigo hay un destino profético que se va a llevar a cabo si tú eres un hombre o una mujer que vive conforme a la voluntad de Dios siempre Dios lo va a hacer cómo va a llegar a ese cumplimiento yo no sé cómo va a darse eso yo no sé cuánto tiene que pasar para que ocurra yo no sé lo único que yo sé es que se va a cumplir lo que Dios ha determinado y yo tengo que aferrarme a esa palabra coincidencialmente la hija de Faraón fue a bañarse el mismo río río abajo y encontró la canasta de ese muchachito como la gracia de Dios estaba sobre Moisés lo tomó del río usted sabe que cuando uno tiene la gracia de Dios uno gusta uno cae uno uno impacta creo que sería la mejor la palabra uno impacta yo recuerdo y creo que lo he testificado varias veces una vez yo pasé por un tiempo de crisis yo abandoné mi empleo y me puse a inventar con un negocio y me fue mal la razón por la que hice eso era porque yo me quería casar ya tenía varios años de novio con la pastora y yo estaba desesperado por casarme y me puse a hacer un negocio y el negocio fue como dicen me salió el tiro por la culata me puse mala caí en crisis me puse feo el carrito que tenía se me detaltaló usted sabe cuando una gente está en mala yo me di cuenta de mi error además de que me puse a cogerle el diezmo prestado al señor para invertirlo en el negocio esos son errores de los evangélicos de loco viejo porque tú sabes que eso es de Dios y la malandria que me vino fue terrible recuerdo que la pastora que era mi novia y en ese entonces me dijo nosotros como que deberíamos darnos un tiempo hermano cuando usted le dicen así usted está feo para la foto yo fui delante del señor y oré usted sabe lo que es la oración de Jonás yo le motivo que lea Jonás capítulo 2 para que usted vea la oración de un desesperado yo hice con una oración tipo Jonás fui delante del señor de Barriga le dije ya señor perdóname ya te prometo sácame de este hoyo sácame de esta malandria yo dejo este invento de este negocio yo dejo este invento de esto de aquello yo me salgo señor dame un empleo aunque sea de lo que sea y vuélveme la gracia mucha gente se ríe pero eso no es fácil y el señor escuchó mi oración recuerdo que salió en el periódico una oferta de empleo se necesita gerente para nueva empresa que se va a instalar en una zona franca del país debe hablar perfectamente el inglés debe tener experiencia de 10 años debe que se yo que debe que se yo cuánto tenía como 10 requisitos y yo quizá tenía 2 de los 10 pero como yo me metí en fe y creyéndole al señor yo dije yo lo mando en el nombre de Jesús en ese tiempo no había email no había cosa era por correo llevé al correo fui al correo central de allá abajo de Ciudad Nueva ahí a la sede central porque yo creo creía no sé si era así yo creía que todas las cartas iban ahí que de ahí la distribuían y fui para que no tuviera que perder ese día de llegar las cartas y fui y lo llevé allá para que llegara rápido llevé mi currículo en un sobre manil amarillo y lo mandé una semana después me llaman usted aplicó para tal sitio y aquí es el representante de la compañía que se va a instalar quiere hacerle una entrevista estoy en el hotel tal salón tal haciendo las entrevistas venga tal hora dije yo bueno yo va voy me hacen la evaluación para no hacerle la historia muy larga el hombre me dice tu inglés no está al nivel pero yo lo sabía tú no tienes tú no tienes la experiencia que nosotros estamos buscando yo también lo sabía quizá me hubiera gustado que hubiera tenido tal o tal cosa me dice las ocho cosas que yo no tenía me la menciona pero al final me dice pero yo no sé tú me ha caído bien yo te voy a dar la oportunidad hermano fue una cosa impresionante yo vi la mano de Dios obrando y en ese tiempo todavía hoy son unos chelitos pero en ese tiempo me dice ese señor yo había ganado mi mejor salario como gerente de un área yo había ganado tres mil doscientos pesos como gerente y ese señor me dice para el periodo de entrenamiento que serán tres meses tú te vamos a comenzar pagando novecientos dólares y después te vamos a dar mil quinientos yo dije señor tú eres demasiado es que cuando la gracia de Dios está contigo hay cosas inexplicables que pasan yo no sé si hay alguien que puede testificar de eso hay cosas inexplicables que pasan Dios me bendijo salí de mis deudas y me casé antes del año alaba la gracia de Dios estaba sobre Moisés lo sacaron del río y la princesa hija del faraón se cogió con él la princesa no podía atender el niño así que buscó a una de las criadas necesito a alguien que lo atienda y apareció ahí la hermanita de Moisés que le recomendó a quien a su mamá y llevaron el niño para que la nana fuera su madre biológica Jocabé ahora el centro de lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón quiero dejar con ustedes hoy parte de la siguiente pregunta cuáles son las probabilidades de que un muchacho criado como hijo o nieto del faraón pudiera sentirse como un hebreo yo oigo a muchas madres decir el problema de mis hijos son la juntiña muchas madres que se divorciaron del papá de sus hijos dicen el problema es que yo le doy una educación y el papá cuando se lo lleva a los domingos hecha por tierra todo lo que yo le enseñé cuál era la probabilidad de que un muchacho criado como hijo o nieto del faraón como hijo de la princesa y nieto del faraón pudiera sentirse como parte de un pueblo que era esclavo si somos honestos humanamente ninguna ninguna posibilidad había ninguna posibilidad había sin embargo Moisés creció rodeado de todo lo que Egipto representaba y supo siempre que él no era egipcio sino hebreo ha pensado usted en eso pastor y qué prueba usted tiene de eso bueno éxodo 2 11 y aconteció que en aquellos días crecido ya Moisés salió donde sus hermanos y vio sus duros trabajos salió donde a sus hermanos y vio un egipcio golpeando a un hebreo a uno de sus hermanos entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena defendiendo a sus hermanos porque porque aunque era príncipe egipcio él estaba claro que él era hebreo porque se dio ese fenómeno porque no pudo el sistema egipcio convencer era Moisés de otra cosa que no fuera la instrucción que recibió de su nana y madre biológica Jocavel porque es una pregunta que debemos hacernos porque logró mantenerse con una identidad así número uno hubo determinación en esa madre que lo crió hubo determinación y que es determinación podríamos definirlo como cosa que alguien determina hacer o que se haga intencionalmente esa mujer intencionalmente con decisión con arrojo con valor con intrepidez con osadía y voluntad se decidió a convertir a ese niño en un hebreo por encima de lo que representaba la presión del sistema egipcio determinación número dos identidad que la identidad conjunto de rasgo característica de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en su conjunto yo tengo que tener identidad de saber quién soy yo no me puedo estar haciendo sueño con lo que no soy yo no me puedo estar haciendo sueño con lo que la gente dice que yo soy hay una realidad que me define mi origen mi estirpe mi sangre mi raza hay una verdad que me define a veces yo me molesto con algunos dominicanos sobre todo los que viven en el exterior si voy a puerto rico yo encuentro a los dominicanos bendito nene yo digo pero venga acá varón hay que tú sabes que después que estamos aquí nosotros nos ponemos así ajepiéntete o me los encuentro en Estados Unidos that's that's ok I'm sorry I'm 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 varón no me salga con eso que tú y yo no conocemos tenemos una batalla a veces pero la identidad es yo saber quién soy y estar conectado con lo que soy y asumirlo y aceptarlo aunque aparentemente no sea lo mejor y lo tercero compromiso con Dios como resultado de sus convicciones esas tres cualidades yo identifico en Jocabet la madre de Moisés determinación identidad y compromiso con Dios determinación este muchacho es mi hijo Dios me lo dio y él no va a ser egipcio yo no sé si tú me estás entendiendo este es mi hijo Dios me lo dio el diablo no lo va a matar y no será egipcio compromiso con Dios para los hebreos no había posibilidad de que sus hijos fueran otra cosa o que le sirvieran a otro que no fuera Jehová el Dios que le había dado la razón de existir y eso estaba claro y a partir de eso podemos establecer dos o tres ideas como enseñanza alrededor de todo número uno y es importante que todas las madres y las futuras madres escuchen esto una madre de verdad será determinada a inculcar enseñar o instruir a sus hijos en cualquier circunstancia de la vida porque no lo dejará en mano de otra persona aún cuando tenga problemas encontrará una manera creativa de cumplir con su propósito con su asignación divina esto es importante usted como madre hermana que usted le ha dado Dios el privilegio de ser madre madre en sentido general aspirantes a madre tienes que ser determinada a inculcar o enseñar a instruir a tus hijos aún cuando tengas que ser creativa como lo fue Jocabet usted 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 ha pensado en ese plan porque estamos acostumbrados a escuchar la historia y la conocemos pero se le hubiera ocurrido a usted ese plan había usted imaginado en circunstancias parecidas crear un sistema crear condiciones para que algo ocurriera y usted poder cumplir con su llamado con su responsabilidad delante de Dios yo veo en Jocabet una mujer creativa una mujer que se la ingenia para cumplir con su propósito hay problemas hay persecución hay una ley para asesinar a los niños para que se mueran en las aguas pero en medio de la dificultad algo Dios me va a ayudar a inventar a crear para yo salvar la vida de mi hijo esto es importante porque la vida moderna nos enseña la huida la resignación o la irresponsabilidad obviamente envuelta en un discurso filosófico que nos aniquila que nos incapacita para ver la verdad de lo que está pasando es que tú no puedes es que tu derecho tú sacarte tiempo para ti es que es que esos hijos ya tú no puedes atarte a esos hijos como que los hijos son una carga como que son una maldición como que son un problema en la Biblia encontramos que los hijos son bendición herencia de Jehová bendito el vientre que te dio a luz Dios ve la maternidad como un privilegio una bendición todo lo que va contrario a eso se lo inventó el diablo porque él no ha parido a nadie ni ha dado vida a nadie aleluya aleluya no se puede dejar que la circunstancia difícil nos lleve a la irresponsabilidad aun cuando esté envuelto en un discurso que lo justifique no es asunto de que tu hijo sabe que tú le amas yo he escuchado a muchas madres decir así él sabe que yo lo amo pero ni lo ve ni le llama ni habla con él ni le dice nada ni se preocupa ni sabe si está vivo si comió si vivió si durmió si está sano si está enfermo ah él sabe que yo le amo como que sabe tú no eres cualquier gente en la vida de esa persona tú eres la madre madre es madre y eso no lo cambia nadie ni lo puede sustituir nadie no es asunto de que tu hijo sabe que tú le amas es que con determinación tú tienes que cumplir tu ministerio de enseñar a ese hijo o a esa hija y si tú eres una madre cristiana estás llamado a enseñarle a ese hijo o a esa hija que él no es egipcio que él es hebreo eso implica cosas tan particulares como pensar en cosas tan simples en como le celebro un cumpleaños a un muchacho como un pastor que está diciendo usted esto es tan particular como en pensar que tipo de ropa le pongo a esa niña esto es tan específico que me lleva a repensar que tipo de regalos yo le hago a esos hijos que tipo de nombre yo le estoy poniendo mi hijo no será egipcio mi hijo será hebreo porque es hijo de la promesa de Dios para mi vida y conforme a esa promesa yo voy a edificar un hombre una mujer a través de él para muchos que me escuchan esto parece una manifestación de un radical y con ello pretenderían etiquetarme como irracional porque ahora usted puede ser radical para cualquier cosa y lo celebran menos para las cosas de Dios usted se deja el pelo crecer hasta el suelo y andaba al bus de cuidado y con un bajo pajarito y dice no eso es su estilo él es alguien me dijo una vez es que yo soy un libre pensador entonces andaba como un loco pero lo lo respetaban porque que él era una mente libre como un ser libre que anda en la estratosfera de la vida y entonces lo venera wow de nada le dicen maestro iluminado pero si tú eres radical con la cosa de Dios tú eres un loco tú eres un desfasado mire a mí no me importa qué piense la sociedad yo prefiero que me digan loco y desfasado pero yo pero yo me aferro a la palabra de Dios que hay sobre mi vida Moisés como era costumbre de los judíos fue marcado desde el día que nació por el nombre que le pusieron que significaba sacado de las aguas su nombre era un testimonio de lo que Dios había hecho con el de la misericordia de Dios que se había manifestado en su vida muchos padres cristianos hoy en día no piensan en un nombre que se identifique con el propósito de Dios para sus hijos muchos padres cristianos ignorantemente le llaman a sus hijos o nombran a sus hijos como el actor de cine que le parece simpático o sexy como el líder político como el cantante que le gustaba o un invento sin sentido combinando palabras y haciendo un algoritmo de frases etcétera etcétera yo nací en una época que los cristianos marcaban a sus hijos con el nombre que le ponían yo me llamo Ezequiel y mi nombre significa Dios fortalecerá yo estoy marcado por ese nombre yo estoy marcado por ese nombre yo estoy marcado por esa palabra mi nombre es un nombre conectado con una identidad y con un propósito divino yo no sé si la iglesia me está entendiendo y por qué es así porque mi hijo no es egipcio es hebreo podrá vivir lejos de Dios podrá ignorar la palabra de Dios podrá cometer errores pero siempre que mencione su nombre sabrá que para su madre y para su padre no era egipcio sino hebreo hijo de la promesa de Dios los nombres de la Biblia tienen todo significado Josué Jehová es salvación David bien amado Elías Jehová es mi Dios un hermano de mi esposa le pusieron Elías Tisbita quizá me esté escuchando en esta hora y quizás él no ha estado muy cerca de Dios toda su vida pero su nombre lo ha marcado y donde quiera que da su nombre huele a cristiano huele a evangélico hace unos meses escuché a un muchacho delincuente que agarraron preso y se llamaba Ezequiel y a mí me impactó porque no es frecuente que eso pase y cuando vi la noticia dije aunque esté en la cárcel por malo y vaya preso no puede negar de que su mamá o su papá lo marcó porque aunque esté entre los egipcios viviendo como egipcio caminando como egipcio no es egipcio es hebreo porque hay una promesa de Dios sobre su vida todo eso será posible si la madre y los padres ponen a Dios en su en el primer lugar de sus vidas y asumen el compromiso de vivir en obediencia a Dios como debe ser la gente quiere que la bendición de Dios le alcance pero quieren vivir de espalda el propósito de Dios en su vida y nuestra gran batalla en este momento en este mundo que nos ha tocado vivir yo creo que es una batalla que no los vivieron los hermanos del siglo 15 16 16 que no lo vivieron los del siglo 18 ni 17 que no lo vivieron los del siglo 19 ni 20 y mire que se han vivido cosas terribles se han vivido momentos angustiosos momentos de persecución momentos de inquisición momentos de cuestionamiento de la fe momentos de de todo tipo de cosas la misma revolución francesa que muchos reconocen y veneran fue una manifestación de revelación contra Dios porque se le hizo culto a la razón y en nombre de la razón se inventó la guillotina para asesinar gente que no iban conforme a ese pensamiento siempre ha habido batalla hoy estamos luchando con un sistema que nos vive promoviendo antivalores de la manera más degradante y esa es nuestra batalla ahora siempre ha habido gente que le crea a Dios y siempre ha habido gente que hace la diferencia influyendo en sus hijos para que vivan dentro de la promesa de Dios para su vida ahora esa gente lo han logrado porque determinación identidad y compromiso con Dios determinación identidad y compromiso con Dios a mí no me criaron para que fuera un sinvergüenza yo pude ser un sinvergüenza pero a mí no me criaron para que lo fuera a mí no me criaron para que fuera un borrachón yo pude ser un borrachón un desalmado un delincuente pude todo eso pudo ser porque la gente puede tomar sus decisiones equivocadas cuando se hace adulto ahora de una cosa si yo estoy claro a mí me criaron para que le sirviera a Dios a mí me enseñaron para que amara a Dios a mí me instruyeron para que respetara a Dios respetara las leyes de Dios y entendiera que el propósito de Dios es mayor y más importante para mi vida que cualquier cosa que el mundo me podía ofrecer porque mis padres dijeron aunque no lo escuché ni lo ni lo titularan de esa manera mi hijo no será egipcio mi hijo será hebreo como jocabet en circunstancias adversas estamos viviendo hoy y cuál es el reto cuál es el desafío que el propósito de Dios se cumple en la vida de nosotros y de nuestra familia a pesar de las circunstancias adversas a pesar de la dificultad es posible pastor claro que es posible con la ayuda del señor es posible ah pero que usted no sabe lo que a mí me pasa a mí no me importa lo que a ti te pasa yo sí sé que hay un Dios poderoso que te da la fuerza te da las herramientas te da la sabiduría y la creatividad para que eso se cumpla y tú seas parte de ese proyecto yo estoy cansado de ver a los padres rendirse ver a las madres rendirse ver a los que tienen la responsabilidad de inculcar los valores y la promesa de Dios en las nuevas generaciones echarse y dejar que el diablo les robe la herencia que Jehová le ha dado y estoy aquí como instrumento de Dios para provocarte y decirte si Jocabé pudo cumplir con ese propósito de que su hijo a pesar de que se lo quitaron legalmente a pesar que le dieron ropa de príncipe de Egipto a pesar de que el sistema lo abrazó y lo adoptó a pesar de eso ella encontró con la ayuda de Dios la forma de ser la influencia más determinante en su vida si Dios lo hizo con ella Dios lo puede hacer contigo si Dios la premió a ella dándole a Moisés Dios lo puede hacer contigo no será fácil no será fácil ir contra el sistema eso no es fácil luchar ahora contra el internet usted le puede predicar diez veces a su hijo y el internet le predica catorce horas ustedes le pueden modelar pero ellos terminan viendo más y teniendo más influencia de una serie de Netflix que todo lo que puedan ver de usted esa es la vida que estamos viviendo ahora ahora el Dios de Jocabé es el mismo Dios de nosotros y si Dios le dio la victoria a ella Dios te la dará a ti también yo no sé si tú lo crees yo no sé si hay alguien aquí que lo cree mi hijo no seré mi hijo seré hebreo pastor pero mire la realidad lo que yo estoy viendo hoy de mi hijo no no se corresponde con lo que yo le enseñé no importa lo que esté pasando hay una palabra sobre ti proclámala y declarale al mundo y a los principales y a las potestades aunque tú lo hayas engañado hoy mi hijo no es egipcio mi hijo es hijo de la promesa ah pastor usted no sabe como yo tenía un grupo de mujeres hoy en la romana en la mañana llorando en el altar porque el Espíritu Santo me dirigió a orar por ellas antes de comenzar a predicar veía sus lágrimas muchas llorando desconsoladamente desesperantemente y sus lloros sus lágrimas reflejaban la angustia que están viviendo y si yo hago el llamado aquí también creo que puede pasar lo mismo pero esta palabra es de parte de Dios para todas las madres que lloran que están sufriendo que están batallando que están lidiando con una circunstancia adversa en la vida de sus hijos hay una declaración de fe para ti que yo te invito a que la adopte porque es una declaración que revela determinación identidad y compromiso con Dios mi hijo no es egipcio es hebreo pero está viviendo en Sodoma sí pero él no es egipcio es hebreo aleluya aleluya todo esto será posible si la padre los padres y las madres y los hijos ponen a Dios en primer lugar de sus vidas y asumen el compromiso de vivir para él hermano para tú tener autoridad de hermana para tú tener autoridad amigo para tú tener autoridad hay que asumir el compromiso con Dios y hoy es un buen día para comenzar un proceso de restauración espiritual para tu familia y quizás ya tus hijos son grandes quizás los años han pasado has cometido muchos errores recuerdo un caballero un día que me dice mire pastor yo ahora encontré a Cristo y el Señor por medio de su evangelio me ha transformado pero yo no sé cómo borrar todo lo malo que yo fui por tantos años me dijo yo le he dicho a mi familia que me perdonen pero ellos no me creen le digo y por qué me dice porque muchas veces le prometí que iba a cambiar y nunca lo hice y ahora ellos piensan que será lo mismo que voy a intentar engañarlo y que voy a volver a lo mismo pero yo soy ahora una persona diferente Cristo Jesús ha cambiado mi vida cuando me dijo eso la respuesta me la dio rápidamente el Espíritu Santo dile que sea fiel que dé testimonio y que no se rinda que en su tiempo yo le daré la victoria y en efecto Dios le ha dado la victoria a veces pasamos 20, 30, 40 años de nuestra vida dando mal ejemplo y queremos que en una semana las cosas cambien va a tomar tiempo pero tú tienes que aferrarte a la promesa y tomar la promesa como estandarte de vida y por eso cuando el Espíritu Santo me dio este tema así mismo lo plantee porque quizás para un amigo esto no tenga mucho sentido pero lo que conocemos un poquito la palabra de Dios sabemos lo que eso significa y yo te invito a proclamarlo todos los días por venir hasta que Cristo venga o hasta que la palabra se cumpla en tu familia mi familia no es egipcia mi familia es hebrea mis hijos no son egipcios mis hijos son hebreos son hijos de la promesa hay promesa de Dios para mi familia hay salvación para mi familia hay restauración para mi familia Dios borrará la maldad de mis errores del pasado Dios restaurará las relaciones dañadas y trastornadas yo me aferro a la palabra yo me agarro de esa palabra aunque mis huesos se sequen yo veré la bondad de Dios manifestarse en mí y en los míos determinación identidad y compromiso con Dios a los amigos les digo en esta hora no dejes que el sistema te abrume te secuestre y te haga sentir que no haya esperanza Dios el Dios de la Biblia es el Dios de las segundas oportunidades y cuando nos da una segunda oportunidad es con propósito y con recursos porque después que nos convertimos a Cristo no echamos nuestra batalla solo tenemos al Espíritu Santo que nos acompaña y que nos da la sabiduría el recurso la capacidad de sortear las situaciones yo no sé cuántos hermanos aquí se han puesto a pensar si ellos no hubieran tenido a Cristo Jesús en su corazón si no hubieran tenido la ayuda del Espíritu Santo como se hubieran hecho con situaciones que han tenido que vivir yo he vivido muchas situaciones que yo digo yo no sé cómo se hace la gente sin Dios porque si yo no hubiera tenido a Dios mi vida se hubiera ido por la borda mi casa se hubiera destruido yo y mis hijos estuviéramos desparramados por ahí pero Dios en su misericordia por medio de su Santo Espíritu me ha sostenido a pesar de los pesares el que no tiene a Dios no sabe lo que eso significa el que no ha vivido la experiencia con Dios no tiene idea de cómo se puede vivir así es diferente y nosotros queremos que todos los amigos que están aquí nos escuchan por los medios puedan aprovechar eso por eso podemos hacer declaraciones tan valientes como esa pastor y usted cree que yo debo preocuparme porque mis hijos sean cristianos esta palabra de Dios es para ti mi hijo no será egipcio mi hijo será hebreo será parte de la promesa de Dios que debo hacer para ser salvo le dijo el carcelero de Filipo a Pablo y la palabra vino de parte de Dios cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa no te puedes rendir no puedes tirar la toalla esta mañana y con esto termino una hermana de nuestra iglesia en la romana recuerdo que ella fue una de las primeras personas que comenzó a asistir a la iglesia ella no estaba asistiendo a ninguna iglesia y cuando yo que anunciamos más Anaín se integró prácticamente desde los primeros días y ella hoy testificaba testificaba la salvación del hijo que ha estado con ella y que la cuida y que la protege pero con quien tenía un conflicto permanente peleaban él tenía una rebeldía permanente y ella testificaba un día el Señor me sorprendió y paso y lo veo llorando frente al radio el pastor estaba predicando y él llorando le dijo a su mamá ora por mí quiero convertirme a Cristo 20 años pasó orando por la salvación de ese hijo 20 años cuántas se hubieran rendido cuánto hubieran tirado la toalla y dicho no yo no voy a dejar que se lo lleve el diablo Emma yo no tengo hijo yo no parí eso cuánta gente diría esas cosas eso no nos luce a los que conocemos al Señor ella duró 20 años 20 años clamando de rodillas pidiéndole al Señor salva a mi hijo hasta que Dios un día en medio de su desesperación le indicó cambia cosas que tú tienes en tu vida y a través de ese cambio yo voy a obrar y efectivamente Dios lo hizo la cambió a ella cambió al hijo tocó el corazón del hijo y hoy ella ya anciana usted sabe quién es que la lleva y la trae y la cuida en la casa el hijo rebelde que Dios transformó mi hijo no ser egipcio mi hijo es hebreo es hijo de la promesa que Dios te bendiga aplausos